... Estamos acá con los compañeros reflexionando sobre lo que nos está pasando en el país con este gobierno oligarca y bueno, organizándonos como ustedes ven para la vuelta, la vuelta del peronismo a partir de una elección extraordinaria que vamos a hacer el año que viene y acá tenemos los mejores hombres de la plata que podemos presentar estamos desarrollando los nuevos dirigentes como dijo Néstor Kirchner tienen que florecer las flores y acá tenemos, tenemos las flores que están floreciendo Hace un año que nos está gobernando este hace un año que vino a prometer que iba a terminar con la pobreza y resulta que en un año lo único que hizo fue duplicar la pobreza y duplicó la pobreza haciendo lo más cruel que puede hacer un gobernante que es sacándole la comida de la boca a la gente porque aumentó el precio esto en los últimos 70 años no lo había hecho nadie y este 15 días le sacó la comida de la boca a los nuestros porque ahora la gente no tiene ni para comprar comida bueno, nosotros hemos recorrido todo el país hemos hecho más de 150 actos con los compañeros mirándonos a los ojos y diciéndole que nos tenemos que juntar un peronismo unido es invencible vamos a tener una elección extraordinaria el año que viene y desde ahí, bueno seguiremos el plan de Dios todos juntos todos unidos triunfaremos como dijo la marcha y los procesos contra la expresidenta Cristina Kirchner que se han visto en los últimos días mirá, comparado con lo que hicieron en el 55 que bombardearon la plaza la verdad que esto lo vamos a resolver en tiempo y forma como tiene que ser son todos procesos inventados no hay ninguna es simplemente el revanchismo de estos gorilas ellos utilizan su táctica y nosotros también aprendemos las cosas malas así que después haremos ya aprendimos viste tuvimos 12 años y parece ser que esa parte no la aprendimos ahora la aprendimos la aprendemos porque nosotros aprendemos rápido cuando nos enseñan este gobierno nos enseñó así que después después veremos yo les ofrecí el debate público y no lo aceptaron tuve un mes diciéndole íbamos a cualquier canal de televisión a radiometro para debatir ninguno aceptó así que eso son habladurías de Clarín ¿usted cree en los números que da hoy el index? los de hoy y los de antes creo en los dos sí, sí no hay ninguna duda los números ahora están bien y antes también estaban bien yo les ofrecí el debate vos viste que alguien se presentara no pueden discutir con nosotros porque el que tiene conocimiento somos nosotros ¿y la salida del Ministerio de Economía y la dividirlo en dos digamos al Ministerio Hacienda por parte de Nicolás Dujovne y Finanzas por parte de un caputo es como dice el chiste viste se fue Prat gay y vino caputo no cambia nada venimos de crecimiento y vamos a meter fuerte y vamos a unir el peronismo ¿cómo se hace para recuperar la plata del gobierno de Julio Garro? ser más unidos que nunca y demostrarle que si ser peronista no alcanza vamos a ser más peronistas que nunca unir y hablar y juntarse con la familia que nazca desde abajo como siempre unir a la gente y las personas y más con este referente 그거 es se hace y más porque no no eso y han //